Yo no me paro a pensar y no me falta de nada, ¿de qué me puedo quedar? No tengo pena, no me falta placer, tengo la cartera llena de fotos de café. Somos Fondo Flamenco, por los que no reconozcan por las caras y eso, que hemos cambiado un poquito. Estamos aquí en Vila de Cannes, que estamos muy contentos de venir otra vez a Cataluña. Hacía ya un tiempecito que no estábamos y además presentamos una nueva propuesta, que es la primera vez que estamos aquí con ella, que es el acústico. Un formato nuevo para este año que suena muy bien y tenemos otro formato que nunca habíamos probado antes, así muy reducido, sin teclado, sin guitarra eléctrica, es muy íntimo, nosotros sentaditos, más a gusto y la gente se siente mucho más cercano. Además hoy con el teatro acompaña la situación también. Al final la gente lo que viene a escuchar es a nosotros, a nuestras voces y nuestras canciones, así de desnudo, es como una mujer más bonita desnuda que con ropa. Así que le suele incluso gustar más a la gente este formato. Pues llevamos ya un año de gira con este disco y parece que todavía tiene bastante vida porque no lo hemos explotado lo suficiente todavía. Vamos a intentar preparar lo mismo una gira de invierno y seguir. Así que seguro que visitamos más por aquí. ¡Gracias!